Bienvenidos a EGEM. En este video veremos cómo configurar como repetidor el router temple.ly, específicamente este móvil. Este dispositivo cuenta con cuatro funcionalidades, ya que se puede configurar como router, como access point, como wisp y lo que nos soporta a nosotros con un extensor de RAM, que vendría siendo un repetidor. Dicho esto, en este video simplemente voy a enfocar en la configuración como un repetidor. Sin más por decir, comencemos con el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es conectar a la corriente el router, para que se pueda encender. Una vez que se encienda, lo verás de esta forma, con una luz verde y una luz naranja que estará parpadeando. Recomendablemente se indica que tienes que conectarlo al lado de tu router modem principal de la casa. Sin embargo, si tu situación es como la mía, que no se puede conectar a un lado, no te preocupes. Conéctalo donde se encuentre tu computadora o en el lugar que vayas a utilizarlo. De todas maneras, se podrá configurar. Lo siguiente por hacer es conectarnos al router temple.ly. Esto lo puedes hacer desde tu celular o desde tu laptop. En este video lo haré desde una laptop, pero reitero, lo puedes hacer desde tu celular. Tenemos que buscar el nombre del router temple.ly. Esta información la podrás encontrar por debajo de tu dispositivo, tanto el SSID como una contraseña. Una vez que nos conectemos, ingresaremos a la siguiente página, tplinkwifi.net. Si es tu primera vez entrando, te pedirá crear una contraseña. Simplemente la creas y podrás ingresar al panel de configuración. Una vez que ingreses al panel de configuración, simplemente es irnos a la opción de modo de operación. Aquí seleccionaremos claramente la opción que dice extensor de rango, que vendría siendo la configuración que necesitamos para que funcione como un repetidor. Damos en guardar y en ok. Comenzará a reiniciarse y simplemente esperamos. Cuando finalice reinicio, tendremos que ingresar nuevamente. Lo hacemos y ahora nos vamos a la opción de configuración rápida. Aquí le damos en siguiente y confirmamos que esté seleccionada la opción de extensor de rango. Damos en siguiente y aquí lo único que tenemos que hacer es darle en escanear. Esperamos y nos aparecerán las redes que el router está detectando. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar nuestra red. Algo importante para tener en cuenta es que se recomienda tener una potencia del 70 hacia arriba. Esto para poder obtener una buena experiencia. Si la potencia es menor a 70, puede que no tengas una grata experiencia. Una vez que encontremos nuestra red, simplemente damos en conectar y automáticamente se llenarán los campos de información. En el campo de la contraseña, deberás ingresar la contraseña de tu router, modem y como recomendación, para que no te confundas, selecciona la opción de personalizar y agrégala al final el repetidor. Le damos en siguiente y aquí dejamos la opción por defecto, la cual dice una IP inteligente. Le damos nuevamente en siguiente y por último en finalizar. Esperamos y cuando se ponga así en blanco, corroboramos en nuestro router de TP-Link que se vea de la siguiente manera, con las luces en verde. Igual podremos observar que en las redes disponibles que nos aparece, ya sea en la laptop o en el celular, ya se puede ver el repetidor, por lo cual ya podrás conectarte de manera inalámbrica o como en mi caso, utilizando un cable Ethernet para mi computadora. Y listo, puedes darte cuenta que ya tengo internet sin ningún problema. Y sin la necesidad de poner el Ethernet por toda la casa, desde mi cuarto hasta abajo. Así que gracias a este dispositivo, puedo guardar este cable Ethernet. Realmente se los recomiendo si necesitan un cable Ethernet muy muy largo y resistente. Pero bueno, esto sería todo el proceso. Espero que te haya funcionado. Nos vemos en próximos videos. Bye.